Hola que tal gente aquí les habla Socrates 007 y aquí estamos en un nuevo capítulo de Battle Ride, al igual que la partida anterior vamos a estar jugando para dos o tres partidas e igualmente vamos a estar jugando Ranked a mano de Destiny, creo que nada más que añadir salvo que sé que he estado estas dos últimas semanas un poco flujo con los vídeos pero es que el internet ha estado terrible son cosas que realmente se me escapan de las manos pero no crean que es porque no he querido de hecho tengo bastantes vídeos ya preparados pero el internet ha estado pues muy pero muy mal y vamos a ver contra qué posicionamiento plata oro 3 posicionamiento plata bueno técnicamente estamos mejor este posicionamiento es todo un misterio puede ser muy bueno puede ser muy manco vaya todo el mundo con skins legendarias bueno vamos a ver qué tal queda esto que lo más importante es divertirse chicos y repartir pingazos y no, no, no se tienen soporte vamos a muy bien, muy bien vamos 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 muy bien muy bien hombre hermoso hermoso La Q, la Q, la Q Tenemos que Tenemos que tener un poco de cuidado Madre mía, madre mía Y esto todavía tienen Al Grandulón con la vida a tope Perfecto, pero todavía les queda El Grandulón Jugamos bien, bueno Muy bien Ahí tienes, agarra el El Orbe, el Orbe ¿Será que se la hace? Hace el oro ¿Será que se la hace? Se la hizo, hombre Yo creo que si se carga el Grandulón Muy bien, hombre Creo que si se lo carga Hombre, que buen jugador Se lo carga, es que se lo carga Es que por supuesto que se lo va a cargar Hermoso Pero que guapetoneo Que guapetoneo Todo un pro Merecedor de estar En oro Muy bien Muy, muy, muy Esto pinta bastante bien Esta es la primera partida del día Chicos Que siempre cuando juego la primera vez Mis pretextos ¿Qué? Oh, joder Oh, joder Hombre, no sé qué me pasa ¿Ya se cargaron? Joder, hombre, pero qué me pasa hoy Estoy... Si ganamos es por la lagartija Es que el gigantón me está focuseando Y también ando un poco dormido Con los controles Madre mía, lo atinó Hermoso, pero es que Qué arte, qué manera, qué forma De jugar La tienes a ulti, unos básicos ¿Es que eso ha sido la ulti? No, eso no ha sido la ulti Madre mía Es un pro, es un pro Voy a jugar un poco más pasivo Porque la verdad es que Con el grandulón focuseándome Vamos a tratar de Tener un poco más de protagonismo En esta partida Con el grandulón focuseándome Vamos a jugar un poco más Vamos a jugar un poco más de Muy bien, muy bien Madre mía Madre mía, cómo es eso No me jodas Pero de dónde salió No, nos hemos dejado ahí Bastante tocados Tenemos a la lagartija Ahí se cargaron a otro Claro que ganamos Muy bien Primera partida Primera partida Un poco más de tiempo Un poco más de tiempo La primera partida Siempre es familiarizándome Un poco con los controles Vamos a ver si algún día Salimos de plata Por cierto Quiero ver un momento El win rate 60% Que no está nada mal Más de 50% En general De win rate Lo cual está muy bien Ojalá que no tarde mucho Porque Las últimas partidas Independientemente De la hora Me ha tardado mucho En el emparejamiento Vamos a ver ¿Qué podemos? ¿Tenemos? ¿Mil gemas? Bueno O tokens No sé cómo se llama eso ¿Cuánto cuesta? 20 mil Fichas Fichas Están bastante guapas También está bastante bien Pero esta Por la animación Y todo lo demás Está mucho mejor En rojo Está Estupendo ¿Cuánto cuestan? Dos mil Cada una No me jodas Son súper caras Monturas Mientras está cargando Hombre Aunque no sé Si cortarlo Porque la verdad Es que es muy tedioso Para ustedes Y para mí Esto es con el paquete Que cuesta Como 60 dólares ¿No? Qué bien Están estas monturas Una lástima Que no jugué Nada Esa temporada O ese tiempo Este es el nuevo campeón ¿Cómo se llama? Sun Death Todo un guapo Me recuerda mucho A Elric Madre mía Dos minutos Dios ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Muy bien Aquí estamos Es el mismo No, el otro era No, no es el mismo Oro, oro Oro, oro Plata Ok Ok, ok, ok Estamos bastante parejos Hablando en términos de rangos Yo Lo que me resulta un poco extraño Es que Tenemos un soporte Que hay que cuidarla mucho Una Destiny Una Hade Y un Raygon Raygon es un dolor de culo Muy bien A repartir Pingazos Nuevamente Que cool Esta Esta Muy bien Ya lo hemos atinado Bastante Bien Por los pelos Mucho cuidado Con nuestro soporte Cuidado Cuidado Muy bien Muy bien Muy bien Joder Raygon nos ha metido Doblada Que si podemos Que si podemos Que si podemos Eso que podemos Los pensadores somos El que más Hemos hecho daño De nuestro equipo Si, de nuestro equipo Muy bien A nadie le gusta La versión roja De esta skin Yo en principio La utilizaba Pero la verdad Que la blanca Está La que es La Sí, está Azul marino Con blanco Está bastante bien Ey No, no, no Muy bien Muy bien Muy bien Cuido, cuido, cuido Cuido, cuido, cuido Las barbas de Merlin Madre mía Este Raygon Del carajo Muy bien Muy bien Vamos por el Raygon Por el Raygon Cura, cura, cura Corre, corre Qué suerte Qué suerte Hemos tenido Tenemos el espacio No, no, no Madre mía Lo presioné En el peor momento Hombre Vamos a terminar Con esto de una vez ¿Me tienes? Joder Joder Una más Una más Una ronda más Vamos a Focusear Al Raygon La definitiva Señores La definitiva Coño de su madre Obvio No es de lance Solo Hombre Nos vamos Muy bien Muy bien Hombre Muy, muy, muy Bien Hermoso Joder Por las barbas Más de Merlin Bien 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 Todo Espedito Bien Vamos a ver Lo que más causamos daño En la partida Será que algún día saldremos de plata No lo sé No lo sé Realmente no lo sé Quisiera yo ya llegar a oro Para darle un poco más de target Al canal Decir Oye Este es Socrates 0.07 y está en oro, así sea oro 5 hombre, pero es que de todas formas decir que uno está en oro, da cierto target joder, no lo había dado aquí ya preparado, ojalá que el gameplay quede 3 de 3, sería hermoso, perfecto encontramos una partida rápidamente, es que a veces tarda mucho, a veces tarda poco vamos a ver con que nos han emparejado oro 5, bronce, oro 2, oro, un bronza, y un plata 4 ese mago está cheto, juego con juego contra él un par de partidas la verdad es que tiene mucho movimiento, como todos los campeones de movimiento requieren también mucho control, mucho dominio sobre el mismo me recuerda mucho a Trace, no por el personaje en sí, sino que tiene demasiado movimiento bueno, ambos son oro 5, así que no estamos muy lejos de ellos, que si podemos hombre 3 de 3 es que hay otra destino, no había fijado en eso madre mía, que cagada me he tragado ahí todo el puto daño que existía hombre, que la Q no sirve con ese daño que no sirve, que te lo estoy diciendo madre mía, que cagada joder 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 hombre, pero si tenía la Q había presionado la Q Jugamos, estamos jugando del culo, el soporte ha jugado muy bien, destacamos que sea una, la Destiny está tocada. No hombres, se juegan así. Juegan muy bien. Muy, pero es muy bien de hecho. Lola, so kefaet. LUL! Es que la hace hombre, la hace, yo digo que la hace. LOL hermano, que partida. Yo ahí tragando bolas con 200 puntos. Un vaso de agua. Es que al principio, me tragué todo el daño. 3, 2, 1, fight! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. ¡No, no, 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 no! ¡La ovejita, no! Bien, hombre, bien. Mucho mejor, definitivamente. Nuestro nuevo soporte es estupendo. Si se pudiera dar algún clip arriba, como el sistema de reconocimiento de Heroes of Storm. En el cual uno de reconocimiento, pues, la verdad que está estupendo. ¡No, no, no, no! ¡Pio, pio, pio, pio! Hombre, estoy súper tocado. Joder. ¡No! Estoy jugando muy mal en esta partida. No, es muy difícil. Es decir, tiene muy poca vida y los dos están con vida al tope. Es que si se la hace, es un semi dios. Es que si se la hace... Es un macho alfa, lo hemos plateado, tetillas de cero. No, no creo, no creo. Muy difícil. Estaban muy tocados, los demás tenían la vida a tope. Casi a tope. Ronda perdida. Cada viento es un paso en camino. Tres, dos, uno... ¡Fight! Llevamos la definitiva. Madre mía, me lo he tracado. Joder, ¿no? Madre mía, me lo he tracado. Joder, ¿no? ¡Gracias! ¡Fakua! 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 No, 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 quería usarla. Madre mía, por los pelos. Bien hombre, bien. Creo que subimos de división. Creo que sí. Nuestra soporte era, como por ahí dirían, la polla. No, todavía nos falta una partida. Bueno, si tienen alguna recomendación chicos, dejadlo en la caja en los comentarios. Si les ha gustado el video, igualmente regálame un like o un comentario. Esto me motiva muchísimo a seguir trayendo videos al canal. Y bueno, si tienen alguna acotación, creo que no hay más nada que añadir. Nos vemos en la próxima. Cuídense del dulce y que la fuerza los acompañe.